... Cuando juré en este periodo como diputada de la Nación, lo hice con mi pañuelo verde, que tengo hoy acá adelante. Las jóvenes que portan en sus mochilas los pañuelos verdes van a conquistar los derechos que reclaman. Cuando no se vendían todas las esquinas, cuando no estaba atado en los bolsos de cada una de las chicas de las escuelas secundarias de nuestro país, que apoyan este proyecto de ley. La deuda de un Estado ausente, pero más que nada, la deuda de un Estado hipócrita, de un Estado que eligió siempre mirar para otro lado. Llegó al recinto por la fuerza de las mujeres que están afuera. Este es el siglo de los derechos de las mujeres. 3.030 muertes evitables de mujeres a las que se les negó el derecho a acceder al aborto legal, seguro y gratuito. Y los que se oponen a este proyecto nos vienen a hablar de defender la vida. Basta de hipocresía, señores. Pero la afirmación básica que obstaculiza la aprobación de esta ley son dos afirmaciones. Un embrión, nos dicen, es lo mismo que un bebé. Un aborto, por lo tanto, es un asesinato. Eso es lo que nos dicen. Yo no creo eso, presidente. Ustedes, que son funcionarios públicos, ¿denunzarían a una mujer si se enteran de que abortó? ¿Pedirían para ella cadena perpetua, que es lo que corresponde para un asesinato agravado por el vínculo? Por eso, el que hoy se opone al aborto legal no está a favor de la vida, está a favor de la clandestinidad. Saquemos de la clandestinidad al aborto. Legislemos por la salud y por la autonomía de las mujeres. Los países desarrollados, eso que tanto hablamos. Nos cuesta mucho, como argentinos y argentinas, mirar al mundo, a ese mundo desarrollado al que siempre nos queremos parecer. ¿Saben por qué? Porque tenemos un gen autoritario que pone a la mujer en un lugar de encierro. No somos nosotros las que estamos haciendo en historia. La historia la están haciendo las pibas, las mujeres que están allá afuera, en la calle, las jóvenes que están allá afuera, donde este debate ya está ganado, donde esta discusión ya está saldada. ¿Les guste o no les guste? Esto más perverso, aquel que nos llevó a los argentinos y argentinas a tener mujeres secuestradas, desaparecidas y obligadas a parir, como si ese útero fuera un botín de guerra y el resultado del útero, que eran los bebés que nacían vivos, también fuéramos un botín de guerra. Entonces, si alguno quiere hablar de la dictadura, que venga y que me cuente. Porque está demostrado que despenalizar y legalizar el aborto reduce las muertes en contextos de abortos inseguros. Si queremos hablar del aborto clandestino, yo les puedo decir lo que es la clandestinidad. La clandestinidad te pasa por el cuerpo, te sentís sola, aunque tengas plata para pagarlo. El aborto es clandestino. Acá no hablamos de aborto sí o aborto no. Que el aborto sea legal, seguro y gratuito. Que sea ley. Bien, cerrado. 131 votos fueron afirmativos, 123 negativos y hubo una sola abstención. Resulta afirmativo. Que plantearse la consigna como consigna política en la calle de aborto sí y aborto no y salvemos las dos vidas sirve solamente para que sigamos igual. Lo que acá discutimos no es aborto sí o aborto no, porque nadie quiere el aborto. En la ley que viene de diputados podrá tener limitaciones, pero no le impone el aborto a nadie. El derecho y el acceso a la salud es un tema que debemos resolver como Estado. Nuestras mujeres pobres madres mueren por falta de controles, mueren por hemorragias internas, mueren por abortos clandestinos. Ahí está esa fabulosa y gloriosa juventud en las calles de Buenos Aires. Esta oleada verde de chicas. Se puede estar de acuerdo o no, pero estamos rechazando un proyecto sin proponer nada alternativo. Y aquellos que no están con el proyecto venido de diputados, yo tampoco estaba y también intenté con un conjunto de senadores y senadoras plantear un proyecto nuevo, pero acá todo es no. No al proyecto, no a las modificaciones, no. Entreguemos los hijos a los nueve años, los entreguemos. ¿Qué somos? ¿Vientres somos las mujeres o somos seres humanos con derechos? Acabemos con la hipocresía de una clase dirigente que sabiendo que las más pudientes podían acudir a los abortos seguros, las menos pudientes estaban condenadas a la infección o a la muerte. Porque los embarazos no queridos existen y los abortos clandestinos también. Me pregunto, ¿vamos a seguir penalizando a las mujeres cuando llegan a los hospitales con abortos provocados y en situación de riesgo? ¿O me van a decir que no conocen mujeres de clase media y clase alta que sufren también los embates de una sociedad patriarcal? Hablo en nombre de otra Argentina que quiere acabar con los miedos, que no quiere una juventud reprimida. No solo el derecho a la vida de las mujeres, el derecho a poder decidir sobre su cuerpo. Que yo no conozco un solo hospital en Misiones que sea de la Nación, ninguno. De manera que si esto se tiene que aplicar, además que es inconstitucional, desde mi visión de las competencias federales y provinciales, si se tuviera que cumplir, va por el cuero y el presupuesto de las provincias. Y en todo caso, si una provincia va a decidir la gratuidad que decida esa provincia y la que fuera. Más allá que en este caso, tampoco estoy de acuerdo con la gratuidad y no es porque tengo una visión liberal, para nada. Siempre creo y voy a seguir creyendo en un Estado presente y ordenador, con fuerte presencia en muchas cosas, especialmente en la salud pública. Y así lo hicimos y lo estamos haciendo en la provincia de Misiones. Pero hay que tener algunos límites, porque la gratuidad no existe. Las cosas no son gratis. Cuando se trata de ampliar derechos y autonomía, la sociedad siempre está a la vanguardia. La política siempre un paso atrás. Dios tuvo la grandeza. Yo creo que lo importante de la democracia es el respeto hacia el pensamiento del otro. El respeto hacia la cultura del otro. El respeto hacia la creencia del otro. De junto a la creación, descubrirle al hombre y la mujer el goce, señora Presidenta, que es un derecho humano fundamental. Pero en realidad es un niño que está por nacer y en cierta circunstancia la ley se autoriza hasta antes de los nueve meses. Y no estamos de acuerdo. Hay un grupo que no está de acuerdo con esto. Hay un grupo que no está de acuerdo con esto. Y entonces yo veo, digo, por ejemplo, imagínense ustedes que la madre de Vivaldi, por ejemplo, por hablar de algo que nos puede gustar a todos, le haya negado el derecho a la existencia. O la madre de Mozart, por ejemplo, que le haya negado el derecho a la existencia. O de Leonardo da Vinci. O de Miguel Ángel, que le haya negado el derecho a la existencia. Bueno, yo participo de esta vía, me encanta la vía. Yo podría vivir mil años acá. Le agradezco a mi madre que me dio el derecho a la existencia, que no me negó el derecho a la existencia. Que más allá del resultado, nada está perdido. Nada está perdido. Porque es solo cuestión de tiempo. Para que desde la política tengamos la valentía de entender que un Estado laico siempre es mucho más potente que alguna creencia individual. Ahora sí, se vota. Los que voten rojo están rechazando. Los que voten verde están aceptando. Ah, ya está. Negativos 38 votos. Afirmativos 31 votos para la media sanción en general. Resulta negativa. En consecuencia, el proyecto queda rechazado en los términos del artículo 81 de la Constitución Nacional. Se harán las comunicaciones correspondientes. De no punto ni punto ni punto ni punto ni punto ni tongue Que más allá del régimen comun, Gracias.